¿Qué es el globo? 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 Tomo agua y me pongo muy nervioso y me arrepiento de estar haciendo stand-up durante un momento. En un momento pienso, ¿por qué no estoy en la oficina? que sería mucho más fácil, pero después todo sale bien. ¿Qué es el globo? Yo trabajé en una fábrica de globos Y aunque no lo crean los globos, se fabrican, no crecen de los árboles. Y trabajaba ahí. Y creo que hoy en día seguiría ahí. Mi abuelo es que cayó por una escalera y fue muy cómico. Fue muy cómico. No fue un golpe tan duro. Se nota que le desconfiguró un toque en la cadera, pero valió la pena la risa. Valió la pena la risa. Hablar de mi familia o contar de mi día. Tanto de durazno como de genitales, siempre de los siguientes. Claramente con Emma Watson, claramente. Hay que preguntarle a ella si quiere también, ¿no? Por ahí prefiere que muramos todos, lo cual es una gran chance. Ubícate. Hay chicos en África que no tienen para comer y hay gente que en sus casas bailan pipipipi. ¡Gracias!